La Universidad Tecnológica del Perú logró su clasificación a la final de los Juegos Metropolitanos Universitarios, luego de vencer por 4 a 2 a su similar del Instituto del Sur. Ganar no fue una tarea fácil para el cuadro granate, y es que a pesar de tener la victoria desde los primeros minutos con este gol de Rodrigo Yepes vía tiro penal, el cuadro blanco de Instituto del Sur no bajó nunca los brazos y vendió cara a su derrota. Fue un partido bien luchado por ambos equipos, creo que con el 3-0 nos sentimos confiados y bajamos los brazos, nos logramos hacer dos goles, pero bueno, logramos hacer el cuarto y eso nos dio más tranquilidad y pudimos hacer nuestro fútbol. Un compromiso lleno de jóvenes jugadores con experiencia en Copa Perú, garra, pierna fuerte y hasta con natos de bronca. La definición de semifinales tuvo esos ingredientes del fútbol macho. Todas las otras universidades también tienen jugadores que también recorrieron Copa Perú, y eso hace que este campeonato sea bonito, que sea peleado, que sea luchado, entonces eso también te motiva a querer lograr el primer puesto para que no sea en vano. Gonzalo Carmona ponía el 2-0 para la UTP. Luego Rodrigo Yepes volvía a marcar y consolidaba la victoria de su universidad por 3-0. Rendirse nunca fue una opción para la plantilla del ISUR, que logró descontar y luego reducir la diferencia por 3-2. Nos confiamos por el mismo resultado, por el tiempo también que se juega. Creo que, como te dije anteriormente, bajamos los brazos y no supimos controlar el 3-0 que teníamos, pero ya, esto que nos quede de experiencia ya para la final, ya con cabeza fría y corazón caliente, como se dice. El partido fue intenso hasta los minutos finales, donde la UTP finalmente marcó el 4-2, que lo lleva a la final de los Juegos Metropolitanos Universitarios, donde se medirá con la Universidad Católica de Santa María.